La División Busque de Captura de Prófugos, que se encuentra a mi cargo hace un año aproximadamente, en los últimos semestres, ha realizado diversas tareas para lograr la detención de personas que se encuentran prófugas de la justicia, llegando a una totalidad de 56 detenidos. Entre ellos, se ha detenido a 9 personas por homicidio, 6 por tentativa de homicidio, 5 por abuso sexual, que han sido extraditados de otra provincia. Y después, por incidentes en ejecución de sentencias, que son personas que se encuentran evadidas de la justicia, que se han evadido del penal, ya sea porque han sido otorgados beneficios de los extramuros y no han regresado. La División tiene jurisdicción en toda la provincia, trabaja con los tres centros judiciales, Capital, Montero y Concepción. También es fundamental la colaboración de la sociedad. De ahí detenidos que los prófugos de la justicia, que se hacen públicos por los medios televisivos y radiales, entonces necesitamos la colaboración de la sociedad, que por ahí tiene conocimiento de personas que se encuentran evadidas de la justicia. Por eso es muy importante, digamos, que se comuniquen al 911, que es el teléfono más accesible que tiene la comunidad, y soliciten, si quieren, el teléfono de la División, o acá se lo vamos a proporcionar, que el de la División es 156-084-087, o el mío, que es 156-06-4300. Cualquiera de estos teléfonos puede ser utilizado por cualquier persona y se le garantiza absoluta reserva de la información.